Hacia la del informe semanal ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Látigo, informe semanal látigo La del látigo Tío que pega latigazos en la canción de informe semanal Menudo like, ya hace no le he pegado Fijaos que tío, tan caballito Que latigazo le pegaba a todos los unormales de esto Bah Tan 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 Joder de la gran puta